¡Vamos a iniciar los nuevos, los nuevos señores! ¡La nueva orquesta solidera! ¡Vamos a ver! ¡La cumbia! ¡Pinueta! ¡Pinueta! ¡Los vemos muchas! ¡A través de la región solidera! ¡TV! ¡Silenos! ¡Producciones! ¡Raúl! ¡Adena Raúl! ¡Uno cabeceos! ¡Uno cabeceos! ¡Uno cabeceos! ¡Uno cabeceos! ¡Uno cabeceos! ¡Sobreza! ¡Sobreza! ¡Vamos a chamarlo! ¡Van los chichibrineros! ¡Son chibineros del mal! ¡Van los chichibrineros! ¡Superemos el IGE! ¡En IGE Rallo! ¡Ahí te hablan más! ¡Van los chichibrineros de corazón! ¡Sobreza! ¡Van los chichibrineros de corazón! ¡Van los chicharros de corazón! ¡Lamá que te voy! ¡Monjotak! ¡Eta noche! ¡Anerinos Gaster! ¡Canteco todo la vida! ¡Monjotak! ¡Sabor! ¡Lo chemos a la palicia! ¡Lamamosa Pájara! ¡La flaquita San Pablito! ¡Del montón! ¡El famoso mato! ¡La querida Mari! ¡La mamosa Rubia! ¡Reyes del Imperio! ¡Sabor! El vamos Inge COVID, el Inge, en Operación Terrestre, no te hagasme COVID, te estoy hablando a ti. Sabor, para Pimpón es un muñeco, qué milagro, Chaparro, yo pensé que no hubiera sin un saludo, Sabor, todos inactivos, produción de Raúl, Amosó Puebla, Guadalajara Rosa y Canápeo Desea, a mí la llamas hermosa, el famoso Pedro, los Chavitos Plus, Sabor. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Dónde estás? La nueva, 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 porque estás sonidera, ropa el vuelo, ropa el vuelo, ropa el vuelo, ropa el vuelo. ¡Montagran! ¡Que lloren, que lloren, que lloren, que lloren! ¡Que lloran, amor! ¿Qué es eso? Uno cabeceo, uno cabeceo, uno cabeceo, uno cabeceo. ¡Sono Cıkla Mareja! ¡Mara Fernando Villanueva! ¡Viñasear Villanueva! ¡Ven con Canicia! ¡Mancatia! ¡Yos conmigo! ¡Yo con él! Viñas de Rojas, el Chico de las Libretas, tiene los suquitos bonitos, el Joaquín Ayabi, contigo otra vez, juega vecino, Bebes de Filo Iglesia, Bebes de Confeser, se viene que al padre, Viñas de Arieco Juárez, Bebes de Seguiré, allí grande en el cielo, Kino 13, Zalmaco Stacoyaco, sabor, Jotan. Esta noche, mi gran amor prenda, Dibis, su pequeño Joel, siempre contigo, Jotan. Slave, suave, suave, mi compadre Chicarcas, ¿o está mi compadrino Chicarcas? En vez de retirar, ¿o está Chicarcas? Un abrazo, baila, guasa, baila, guasa, en donde presente, En el salto de Mercurio, los chameleos del sabor, con la cumbia medusa, Jotan. Sabroso, sabroso, hoy, Rimo, Rimo, esta noche mi compadre es travieso, andale travieso, Sabor, vamos a ver, Jotan. ¿Dónde estás? La nueva, 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 orquesta solidera, sabroso, sabroso, Jotan. Vamos a ver, y el saludo es a Alejandro Avilés, NdK, Vimos Flores, viene contigo, hasta Nueva York, Vamos a bailar, y el saludo es el sabor, así, 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 producciones Raúl, Anel Rolito, y su hijo, Jemmy Loyola, Vintechuki, ya no extraña, ya no extraña, y los famosos de Jotan, de México, Coache, Daniel Ayus, que cosa, Díñase Villanueva, el famoso Fer, Fabio Manuel Compa, el Puky, a Cekasbol, Depósito Moreno, Zamaco presente, Aldito, Valleja Lapa, mi compadre Aldito, todos los magníficos, de Sasa, Sasa, Sabor, vamos a ver. Vamos a ver. La lavanda, Jalapa, Nueva York, los ángeles, hasta que no se saquen los colores, en manos rojas, hoy viene se acaba de llegar, el chico de la libreta, y una clima inés, la chena, con el otro, con el otro, Sabor. 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 Como dice, como dice. Sabor. Anel, anel, anel. Venga. 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sabor. Pañuel que ya ven los sonos, a pinche Pokémon, ahora es el porquín, ahora el porquín. ¡Vamos, Rito! Sabor. Sabor. Vuelan el amor, vuelan el amor. Sasa, 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 Sables. Ahí está, pa' amigo, pobre, ahora el pinche helado. ¡Vinace a Villanueva! ¡Penado Villanueva! ¡Suncho como borrachos! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Judia! ¡Judia! ¡Eso es un saludo! ¡Para Lucina Ramales! ¡En Cresencio! ¡Aita, mi compadre! ¡En Cresencio del barrio! ¡El famoso Andito! ¡Añan Jalapa! ¡Con su banda! ¡Nueva York, Los Ágeles! ¡Ahí estaban ustedes! ¡El Pochito de Saldipa! ¡Sabor! ¿Cuál es mi Pochito? ¡Quince serios para recomendar! ¡Nuestros amigos! ¡Por no se me tocó! ¡Me cuéntame cerralitos! ¡El famoso Capo! ¡Siempre hay que ir en Rai! ¡En Cino! ¡En Cine! ¡En Cena! ¡En Mali! ¡El famoso Mario! ¡Sabor! ¡Gonsai! ¡Saboroso! ¡Saboroso! ¡Gonsai! ¡P diss! ¡Monsai ! ¡La cumbia piruesta! ¡Tema nuevo! ¡Lipo estrano! ¡Sabor! ¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos! ¡Rueve! 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 ¡Y con mis compones! ¡Porque se ha creído en dinero! ¡Diciendo que hay una liso! ¡Inactivenso les hizo! ¡A todos mis cercanos! ¡Y con Félix en la voz! ¡DJ Waxhaz! ¡Móvel T.A.M.O.L.A.G. ¡Y famoso nocio! ¡Todos sonidos! ¡Sabor! ¡Más allá! ¡Sabor! ¡Todos llamamos a la aparición! ¡La famosa pájara! ¡La Frajita! ¡Sabor de un montón! ¡Bando Freya Mari! ¡Famosa Rupia! ¡Reyes del Imperio! ¡Sabor! 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 Amigos míos, vamos iniciando con toda la banda y hoy nos acompaña. Buenas noches, bienvenidos.